Hola, yo soy César Herrera. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque cada semana estoy compartiendo nuevos videos que te van a ayudar a edificar tu fe en Dios y en Jesucristo. Estoy grabando este video justo antes de salir para un campamento de jóvenes y esta noche nos toca predicar a Rode y a mí y vamos a hacer algo un poco distinto que es predicar ambos al mismo tiempo. El tema que vamos a tratar es acerca del rechazo y el título para este mensaje es cómo soportar el rechazo y abrazar la aceptación de Dios para nosotros. Básicamente, este tema habla acerca de las dificultades de la vida que enfrentamos y muchas veces el rechazo es una constante. Escuchamos muchas veces decir que los cambios son constantes, pero el rechazo también es una constante en la vida. Muchas veces caminamos por la vida con la falsa expectativa de que todos nos van a amar y no es así. El primer ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo fue el primero que al llegar al mundo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. También tenemos el ejemplo de el soñador José que al expresar sus sueños, los sueños que Dios había puesto en su corazón al compartirlo con sus hermanos, pues sus hermanos simplemente no aceptaron lo que Dios estaba propuesto hacer en la vida de José. Y José, por comunicar la palabra correcta a la audiencia equivocada, recibió el rechazo. El mismo Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz y eso mismo ocurre si quieres verlo desde el punto de vista del liderazgo. Si quieres ser un líder, las personas que van a escuchar tu voz son aquellas que Dios ya ha dispuesto para que te sigan en todo aquello que te has propuesto realizar en la vida. O si no quieres ser un líder, simplemente tienes una opinión como cada uno de nosotros tenemos una opinión ya formada y habrán personas que no van a compartir tu opinión. Esas personas simplemente no van a escucharte por más que quieras explicarle, por más que quieras decirle con qué intención estás diciendo lo que estás diciendo o haciendo lo que estás haciendo. Simplemente estas personas no van a recibir tu opinión porque son personas que tienen su oído cerrado para contigo. Sin embargo, con tu misma opinión habrán otras personas que van a estar de acuerdo. Y yo pienso que en la vida parte del trayecto que nos toca recorrer es encontrar esas personas que estén dispuestas a escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay veces que personas comparten lo que el diablo ha puesto en su corazón y por lo general, como la mentira suena más verdadera que la misma verdad, es más fácil de digerir que la realidad, que la verdad. Entonces ocurre que muchas personas se acercan a estas personas para aplaudirle, idolatrarle, seguirle, pero simplemente están siendo guiados a un destino de perdición. Sin embargo, nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, nosotros que hemos decidido ser imitadores de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, vamos a transicionar, vamos a caminar en la vida en busca de aquellas personas que en Cristo ya nos pertenecen. ¿A qué me refiero con esto? Estas son las personas que el Padre les dio al Hijo y así mismo el Hijo nos ha dado cierto número de personas que van a escuchar nuestra voz para recibir las buenas nuevas de salvación. Y está escrito en la palabra. El Señor Jesucristo cuando oraba por sus discípulos, no solamente oraba por los discípulos que caminaron con él, sino también por aquellos que venían de venir, por el testimonio de los otros. Y nosotros en Cristo tenemos un número de personas que alcanzar, un número de personas que el Padre nos ha dado. Y simplemente nos toca compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación a la manera, con las herramientas que tenemos a la mano, con lo que sea que tengamos a la mano. Nuestros talentos, personalidad, ubicación geográfica, lo que sea, donde hemos sido plantados. Si estamos seguros que hemos sido plantados por Dios, entonces los que escuchan nuestra voz van a seguir a Cristo, por lo que el Padre ha determinado darnos aquellos para los cuales van a recibir salvación. Si te sientes rechazado, si sientes que las personas no te escuchan, si sientes que por más que quieres comunicar tus ideas, tus ideas no están llegando de la forma adecuada. No te frustres, es simplemente que estás hablando con la audiencia equivocada. Sigue compartiendo lo que Dios te ha dado, sigue compartiendo lo que Dios ha puesto en ti. Y te aseguro que en el momento preciso, en el momento indicado, Dios hará un encuentro divino donde aquellos que van a venir a Cristo a través de ti te van a escuchar. Si este video te ha sido de bendición, déjamelo saber marcando con me gusta. Si este video te motiva a compartirlo, te invito a que lo hagas porque sé que puedes bendecir a otros con estas palabras. Si es la primera vez que pasas por aquí, también te invito a que te suscribas porque cada semana voy a estar compartiendo nuevos videos que te van a ayudar a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo.